Muy buenas tardes queridos amigos, ¿qué tal, cómo están? Vamos con un poemita titulado La Rosa del Jardinero, de los hermanos Álvarez Quintero. Dice así, era un jardín sonriente, era una tranquila fuente de cristal, era a su borde asomada una rosa inmaculada de un rosal. Era un viejo jardinero que cuidaba con esmero del vergel y era la rosa un tesoro de más quilates que el oro para él. A la orilla de la fuente un caballero pasó y la rosa dulcemente de su tallo se paró y al notar el jardinero que faltaba en el rosal, cantaba así plañidero receloso de su mal. Rosa la más delicada que por mi amor cultivada nunca fue, rosa la más encendida, la más fragante y pulida que cuidé. Blanca estrella que del cielo, curiosa de ver el suelo resbaló, a la que una mariposa de manchar la temerosa no llegó. ¿Quién te quiere? ¿Quién te llama por tu bien o por tu mal? ¿Quién te llevó de la rama que no estás en tu rosal? ¿Tú no sabes qué es grosero el mundo? ¿Qué es traicionero el amor? ¿Qué no se aprecia en la vida la pura miel escondida en la flor? ¿Bajo qué cielo caíste? ¿A quién tu tesoro diste virginal? ¿En qué manos te deshojas? ¿Qué aliento quema tus hojas infernal? ¿Quién te cuida con esmero como el viejo jardinero te cuidó? ¿Quién por ti solo suspira? ¿Quién te quiere? ¿Quién te mira como yo? ¿Quién te miente que te ama con fe y con ternura igual? ¿Quién te llevó de la rama que no estás en tu rosal? ¿Por qué te fuiste tan pura de otra vida a la aventura o al dolor? ¿Qué faltaba a tu recreo? ¿Qué a tu inocente deseo soñador? ¿En la fuente limpia y clara espejo que te copiara no te di? ¿Los pájaros escondidos no cantaban en sus nidos para ti? ¿Cuándo era el aire de fuego no refresqué con mi riego tu calor? ¿No te dio mi trato amigo en las heladas abrigo protector? ¿Quién para sí te reclama? ¿Te hará bien o te hará mal? ¿Quién te llevó de la rama que no estás en tu rosal? Así un día y otro día entre espinas y entre flores el jardinero plañía imaginando los dolores. Desde aquel día en que a la fuente un caballero llegó y la rosa dulcemente de su tallo se paró. Así concluyó amigos y piensen si no tiene similitudes con algunos hechos de la vida. Aquí los dejo disfrutando lo que resta del videíto y nos vemos en el próximo. Sean felices y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!